Pensábamos que la guerra sería nuestro rito de iniciación, una gran aventura que nos haría a todos iguales en pos de la gloria. Pero... ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Frederick Bishop? Oh, cielos. ¿Es usted Frederick Bishop? No, está muerto, lo siento. Pero, ¿no es usted el de la foto? Supongo que sí. Jack Foster. Soy su nuevo recluta. No, no lo es. Quítame a este chico de encima. No pienso hacerlo. Ha venido solo para verle a usted. Frederick Bishop, el orgullo de Australia. Hasta mintió en su edad para pasar el reclutamiento. ¿Conoce el código Morse? Sí. Bien. ¡Sígame! Qué desastre. Nuestra primera oleada no tenía ninguna posibilidad. Mire las defensas que tiene. ¿Cómo vamos a tomar la playa? Esta vez tenemos los acorazados. Tápense los oídos, hijo. Vamos a hacer ruido. Envíe las coordenadas. Listo. Hay que irse. Eh, ¿a dónde cree que va? ¿Con usted? Empuña el arma. Suficiente se quedará aquí. Y volverá al puesto en retaguardia cuando yo dispare la bengala. ¿Sí, señor? Sí, señor. No se busque problemas. Debo llegar a lo alto de la playa. Joder, van a masajar esas marcas. Joder, van a masajar esas marcas. ¡No, no, no! ¡Muchas gracias! ¡Vamos a venir! ¡Muchas gracias! ¡Por favor! ¡Suscríbete! ¡C 7-0! ¡P ¡54 T ¡uchas gracias! ¡Vamos, muchachos, hasta la cima! ¡Vamos, muchachos, 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 muchachos! ¡Vamos, muchachos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! 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 Tenemos que avanzar hacia ese mirador. ¡Gracias! 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 Hay que lanzar la bengala. Joder, ¿me está tomando el pelo? ¡Venga conmigo! ¡Ya! ¡Mire! ¿Le parece divertido? ¡Chico, ha mentido para entrar en el infierno! Yo quería... ¡Usted quería su propia estatua en la plaza de su pueblo! Yo... yo no... Yo no... Venga, muchacho, levante, vamos. Venga, buen chico. Voy a morir. No, no lo hará. Es australiano. Es imposible que lo maten. Sí. Supongo. Salvo que... Sea un kiwi, ¿lo es? No, claro. Ahora... Vayamos por partes. Venga, así, erguido. Sígame. El brazo aquí. Este por fuera. La culata en el hombro, así. La cara contra la culata. No, así. Apunte hacia donde quiera disparar. Así. Bien. Separe un poco los pies. Pensé que ya había perdido a todos los australianos. ¿Qué puedo hacer por usted? Usted no, el chico. Necesitamos mandar un mensajero a vanguardia. ¿De verdad? No. Sí. No. No puede obligar al chico. Se pondrá tiro nada más alineará a que lo maten. No, no, no. Puedo hacerlo. No. Lo haré yo. Muy bien. Usted se queda conmigo. Y usted... tendrá que correr. Tengo que ver cómo atravesar las líneas de los otomanos. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! ¿Qué es lo que pasa? ¡Qué mierda! Todo esto se... Demeos! Dur taraftan! Dur! Vursana domuz kırık ve... Yine! Neye hacim var? Bastım! ¡No! Tengo que volver con Whitehall. ¡Casi estamos! ¡No, no, no! ¡No! ¡Achac! ¡Achá, topo! Joder, podría haberme matado Pero no lo he hecho No, ya he visto que no, joder Buen tiro Sí, bueno, lo vi ahí parado y entonces yo... Todas las líneas están cayendo Lo que yo pensaba Bishop, informe al puesto de retaguardia de que avanzamos Oiga, no se preocupe Puedo arreglarme Cabeza abajo, arma arriba Evita zonas descubiertas ¿Entendido? Entendido Debo llegar al puesto en retaguardia No, 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 no Tengo que largarme al puesto en retaguardia Un momento ¿Dónde están todos? Los que no lo sepan por el mensajero Posición aliada perdida Hemos ordenado fuego de artillería para cubrir la retirada a la playa Bombardeando aldea y fuertes periféricos Mierda, Foster Británicos de mierda Bombardean su propia posición para cubrir la retirada ¿Ya llega la artillería? ¡Mierda! ¡Hustia! ¡A ver! ¡No turning back! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eso! ¡Al infierno! ¡Fuera de aquí! Retirada generalizada. Bombardearán la aldea y el fuerte para cubrirnos. Hay que salir ya. ¡Mierda! He enviado hombres a asegurar el fuerte. Son hombres muertos. ¿Quiénes fueron? Solo los que se ofrecieron. Fueron todos, claro. Condenados críos. Ya sabe lo que es tener su edad. Foster. ¡Joder! Tengo que ir a por el chico. Vaya. Haré como si no le hubiera visto. No es culpa suya. Claro que sí. Otra muerte más sobre mi conciencia. Vaya, vaya. Tiene poco tiempo. Asaltar un fuerte en solitario. Y yo llamé idiota a Foster. Alismillah Tiene que haber husbandado el chico. De una noche más básicamente. Osea, Y yo me llené paraucionar tuковas. ¡Gracias! No se quede ahí, Bishop. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Cámenos conmigo! ¡Arca mía, conmigo! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no.